Bienvenidos al canal de BES, estamos en BES, aquí hoy tenemos vídeo bastante interesante además porque bueno, hace poco se subió un vídeo en relación al tema de la base de activar el modo Dios que lo tengo por aquí, que estoy viendo a ver qué tal ha ido y veo que ha tenido un montón de apoyo por parte vuestra, o sea, parece que es un vídeo que ha gustado mucho y que además me hace ilusión porque es un vídeo donde se explicó perfectamente cómo evitar que los pals tengan depresión y tengan pues debilidad y este tipo de enfermedades o cosas raras que les está ocurriendo, literalmente es algo hiper top voy a aprovechar para empezar a cocinar mientras hacemos el vídeo, que bueno, de hecho ya se está cocinando aquí pero voy a tirarla este de fuego para que acabe de cocinar lo que queda por ahí dale, cocina, 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 bien cocinado y el día de hoy os traigo un vídeo interesante, entre medias y diréis, ¿por qué entre medias? bueno, porque aparte de que primero estoy fabricando durante todos estos días tanto yo como con amigos, estamos intentando fabricar una cantidad de pals necesarios como para que una base sea autosuficiente y sea muy rápida o sea, hacer la mejor base eficiente con los mejores pals existentes que esto me va a llevar un trabajo considerable para poder explicarlo bien y que esté bien hecha entre medias os quería traer un vídeo que habréis leído bien en el título si no me equivoco, que creo que es el de revivir estamos ahora mismo con el de revivir pals porque los tengo apuntados para ir subiéndolos en orden y en este sería el de revive tus pals en un segundo creo que es el título que le habré puesto, muy probablemente y diréis, ¿cómo que revive tus pals en un minuto, Vestote? sí, o sea, bueno, en un minuto, en un segundo, sí o sea, hay un truco que quizá mucha gente no sabe que parece una tontería porque al final si os lo enseño vais a decir, ostras, pero parece una bobería, ¿no? porque digo, realmente es una tontería muy grande como lo has logrado, Vestote correcto, es una tontería tremenda con lo que vais a flipar pero os recomiendo que lo aprendáis porque así podréis ir a hacer mazmorras, a hacer cosas os reventarán a todos vuestros pals y no tendréis que esperar 10 minutos sin montura 10 minutos sin vuestro caballo, sin vuestro lobo sin vuestra, en este caso, esta montura que es de las que más me gusta a mí que es el Ragnahawk, que va deluxe va muy rápido y me gusta mucho de hecho, si algún día queréis un vídeo de ella simplemente pedidmelo, voy a poner a cocinar bastantes vallas no máximo, al máximo son 500 pero voy a poner a cocinar como mínimo 400 que esto nos está sirviendo como producción para hacer el próximo vídeo, ¿vale? porque necesitaremos tener una base autosuficiente con muchísima comida y en este caso, pues, voy a meter todavía más vallitas aquí hay 400 y 100 y aquí no hay nada, pero bueno, hay 400 y 100 tengo yo unas cuantas encima voy a meterme este chusco de pan y se lo doy uno a la águila dos le he dado a la águila, ¿no? y mientras tanto, todavía quedan en la cocina pues, eh, 493 vallas más esto es una locura dicho esto, vamos a debilitar un pal eh, aposta y vamos a hacer el truco paso por paso es súper sencillo simplemente os voy a pedir que reventéis el botón de likes masivamente y que reventéis también el botón de suscripciones o sea, me haría mucha ilusión porque además a este canal se van a venir un montón de vídeos súper chulos que no os los podéis perder de hecho, os acabo de hacer un mini spoiler de lo que se viene próximamente igual mañana o pasado puede ser que mañana ya os suba el vídeo que acabáis de recibir un mini spoiler que es muy chulo es que os va a encantar el vídeo de mañana de verdad os lo digo os va a gustar mucho así que ya sabéis dejad un buen like dejad una buena suscripción y vamos a irnos directamente a algún sitio donde puedan acabar conmigo en la zona de la base actual de arriba, ¿no? que suele haber algún que otro enemigo que es medianamente bastante fuerte y me va a servir para debilitarme un par porque me tengo que debilitar un pal a posta el problema es que ahora mismo voy con mi equipo más fuerte y claro, con mi equipo más fuerte pues es normal que el pal me lo destrocen ahora bien si me pongo cualquier chusto, ¿no? voy a ponerme un chusto este de aquí el Dictoise este es interesante bueno, está con inanición y depresión está un poco reventado ese Dictoise la verdad porque debe llevar ahí tiempo el Gorirate este, ¿no? por ejemplo o este, el Suepa que es un pedazo gordazo de la hostia voy a irme a la caja 10 que no quiero perder mi pal de montura tengo aquí bastantes cosas chetadas el Suepa venga, el Suepa, ¿no? por ejemplo el Suepa es un trozo de basura le voy a dar de comer al Suepa aunque sea un trocito de basura y por aquí siempre suele spawnear algún enemigo y ahí arriba le he spawneado bastantes pero este me vale y Belix esto está a nivel 36 vale, atentos, ¿eh? mira, le va a atacar le va a reventar a mi Suepa que es una basura enorme bueno, le ha hecho no le ha hecho tanto daño, ¿eh? pero debería palmar el Suepa, tío le saca mucho nivel no le hace mucho daño el hielo porque es hielo contra hielo no lo había pensado yo, ¿no? pero igualmente van a acabar con él eso le ha hecho daño porque es fuego, supongo tiene una habilidad de fuego y eso sí que le ha hecho daño vais a flipar cuando le debiliten, ¿vale? porque es muy sencillo el truco casi nadie lo ha pensado yo me di cuenta con una invasión y habrá gente que sí lo sepa hacer pero probablemente esto os venga muy bien sobre todo si sois más novatos o nuevos en la aventura vale, se lo han cargado ahora me saco el Zoe Grisbol y te voy a dar pa'l pelo mira que rayaco tacatacatacatacata ahí está, hala no vamos no vamos, Zoe tenemos ahora al Suepa vale ¿qué hacer cuando tu pal está totalmente eh... debilitado? que por cierto me están llamando por teléfono y me está vibrando hasta hasta el huevete mientras me llaman, ¿no? ¿qué hacer? lo soltáis en la base mirad, además hay un hueco lo soltáis así en la base os aparecerá en el suelo y lo importante es que tenéis que tener construida una cama como veis no lo podréis agarrar así que simplemente empujándolo con este trucazo nos acercamos hasta la cama y en la cama el pal de repente revive y ya lo tenemos ahora lo sacamos de aquí y automáticamente el pal nuestro está a full vida no es que además Nazca y esté con un poco y se vaya recuperando no, no full vida en un segundo literalmente lo habéis visto no es un invento sino que pasa a estar full vida en tan solo un segundo es una barbaridad lo podéis hacer con todos lógicamente pues bueno a Nubis no lo puedo derrotar no puedo hacer que me derroten a la Nubis ni al Grisball que hago que la lío sal de ahí me lo trago casi la lío mucho más que nada porque si intento que derroten a la Nubis pues la Nubis probablemente sea indestructible la verdad lo voy a intentar destrozar para la miniatura pero ya habéis visto que lo hemos desbloqueado en un segundo simplemente sacarlo de la caja arrastrarlo tú manualmente hasta una cama en este caso preferiblemente la cama grande que diréis ¿cuál es la cama grande para el vestrote? esta la desbloqueáis en tecnología y es que si tiro a Nubis a Nubis no se lo van a o sea se lo va a bajar a todos de una mira claro es que está muy fuerte mi equipo es muy duro el de equipo real que tengo ¡eh! ojo igual sí si le puteo yo cada vez que vaya a hacer el tío un ataque especial igual sí que puedo permitir que me lo bajen vale muy bien muy bien muy buena cuidado cuidado que iba a hacer el ataque de salto y si hace el ataque de salto lo guansotea buena 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 que no me den a mí la verdad tenía que haberlo guardado o sea aguantado un poco buena 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 oh dios mío es que caro matado un golpe recarga y dale recarga y dale buena 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 perfecto para la miniatura mi querido Nubis que me gusta mucho pero bueno es que Nubis es más llama más la atención que un pal medio gordo ¿no? la verdad lo llama más la atención supongo que la gente entrará más para ver a Nubis que ver a ver a Swipa además a Nubis es más pequeñito a la hora de arrastrarlo quieras que no pues va a ser más vistoso espérate a ver lo muevo ahí y esto me lo pongo aquí y ahora a la Nubis lo puedo arrastrar igual aunque sea un cadabuzio si mira lo puedo arrastrar igual incluso no sé si algún palo puede llegar a mover mira es que en cuanto está aquí cerca en teoría debería reanimarse joder es que se está metiendo un bicho en la base ah pues no se me reanima a Nubis tío o sea Nubis debería reanimarse como el gordaco porque lo han puesto fuera de combate bueno igual lo he hecho mal reparar kit de reparación o igual es que hay muchos pals aquí o cualquier basura pero en teoría debería reanimarse debe ser porque no es muy grande y no lo lee la cama no entiendo a Nubis si que debería reanimarse o sea no acabo de entender ah si mira está reanimado ya si 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 lo ha reanimado lo ha reanimado no lo estaba viendo no lo estaba viendo pues mira si que lo ha reanimado lo habéis visto no? si si lo ha reanimado al momento que chetada que barbaridad bueno pues ya lo habéis visto un abrazo y hasta el próximo vídeo trucazo super fácil revive a todos tus pals en segundos funciona con todos ya habéis visto a Nubis el gordo alguno pequeñito funciona con todos lo único que bueno ya habéis visto que como a Nubis me ha dado algo de problema quizás es porque a nivel visual pues no me había dado cuenta pero no sé un abrazo y bye bye y bye